Así que me hace pensar, lo hacemos, e intentar de alguna manera ver, dar la importancia a ver qué podemos hacer para que el Evangelio le llegue a la gente. El Papa Francisco también ha mostrado una preocupación y un cariño especial por los prometidos, por las personas que se preparan para recibir el matrimonio. Recuerdo, devuelvo simpatía a las parejas con sus trajes de boda llenando la plaza de San Pedro en Roma y de San Valentín el primer año de su pontificado. No sé si se acuerdan, vieron esa imagen. Pero también, consciente de las dificultades, el Santo Padre nos urge a toda la comunidad cristiana a comprometernos en mayor grado en la preparación de los prometidos al matrimonio. Para acercarnos a esta experiencia, vamos a invitar a acercarse a nosotros a Yanira y a Gustavo, ellos son un joven matrimonio, de cuatro años de casado nada más, que tienen un bebé, Gabriel, que lo traen ahí también en su carrito. Y vamos a hablar con ellos sobre su experiencia. Adelante. Antes que nada, pedí disculpas por si remamos y se ponen un poco inquietos, ¿no? Y que todos hemos hecho unos planes de lo negro. Bueno, recuerdo el encuentro pasado que cuando estábamos repartiendo las lecturas para leer, estaba Yanira sentada al fondo en el escenario ahí en el teatro. Y yo le decía, por favor, ¿puedes leer una lectura? Me la conocía. No, 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 leer, me pone muy nerviosa, leer, me pone muy nerviosa. Entonces, al final le dio, y hoy está aquí, está como un flan, compartimos los nervios. Y le quiero agradecer muchísimo el paso que ha dado, ¿no? De no querer leer algo que está escrito, a su testimonio, pues es muy de agradecer, porque no es que le surja, ¿no? Por lo que nos contaban en el testimonio, o los dos, vamos, en principio, decías que hiciste la confirmación muy motivada. No se hiciste muchos alicientes, pero entonces, para integrar que en ese momento en la parroquia era un poco que te pasó como María. Fue como en la confirmación, en vez de abrir, fue un poco cerrar las puertas, ¿no? Sin embargo, cuando hicieron contra el matrimonio, convenciste a Gustavo, que estaba un poquillo más alejado de la iglesia, hacer los cursillos prematrimoniales para recibir el sacramento, ¿no? Recordando que aquel cursillo, podrían decirnos si dejó alguna huella en ustedes, o si les tocó, si fue importante para su vida. Bueno, a mí se lo escucha bien, no sé, me lo digo yo. No, es que si no lo amaron. Bueno, yo en mi caso, hice la confirmación, es decir, donde vivía, en Isabelita, en la parroquia, no, si la confirmación estaba motivada, pero no tenía un aliciente que empujara a continuar con ellos. Entonces, nada, sí, Gustavo en su momento, cuando hizo la comunión, se dejó después de la iglesia, es decir, no iba a misa, no iba a nada. Entonces, en cuanto, nos tocó, cuando hicimos la excursión prematrimonial, que fue una semana, es decir, nos casamos en el año 2013, el 23 de noviembre de 2013, si esta semana hicimos cuatro años. Entonces, en febrero de ese mismo año, entonces nos tocó lo que nos decía el matrimonio, formado por Paco y Tine, más bien por cómo respiraban, es decir, lo que nos contaban y demás, después también lo que el teólogo también explicaba, también don Pedro, incluso la pena que el teólogo no lo hemos visto desde aquel entonces, pero que sepa que le hicimos caso, porque él nos dijo que pusieron un cartel todas las noches y que lo seguimos haciendo, ustedes no lo digo porque va bien, pero es la verdad, que qué hemos hecho hoy para hacer sentir bien a nuestra pareja. Es decir, antes de acostarse a dormir, perdón, no nos expliquen, antes de cerrar los ojos de dormir, hacerse esa pregunta. Y también, que todas las noches también, antes de irse a dormir, si tienes algún problema con tu pareja o lo que sea, arreglarlo, porque si no, al día siguiente los problemas, a ver, son así y al día siguiente son así. ¿Y tú quieres añadir algo, Gustavo? Bueno, decir que ahí es donde hicimos el curso de preparación de matrimonio, la verdad que fue una experiencia muy bonita, y el matrimonio de Paco y Pina fue muy agradable el testimonio de ellos. Sí, pero bueno, porque fue positivo y no llegó. Desgraciadamente tenemos la experiencia de que muchas parejas de novios que salen tocadas después de servir ese cursillo, sin embargo quedan un poco diluidas, ¿no?, en la vorágine cotidiana, y notamos su ausencia en las parroquias. En su caso, afortunadamente, no ha sido así. Tuvieron los dos la intuición y la iniciativa de integrarse, nada más casarse en su parroquia, en San Antonio Abate, en Tamar Aceite, antes de casarse, y también ahora cuando, ya después de casados, se han mudado, y están ahora en Utaña Carbones, también contabas que antes de terminar de desempaquetar la casa, ya estaban visitando la parroquia para conocer a la gente, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido en ustedes esa experiencia de participar en la parroquia, que se han encontrado allí, cómo ha sido la acogida? A ver, primero en Tamar Aceite, que nos pilló como estamos viviendo ahí en... en Tamar Aceite. Ahí conocimos a Cristóbal Deni, que en su momento era el párroco de Tamar Aceite. Es decir, de no ir a misa, digamos que nos enganchó. Es decir, no lo digo porque estoy lo vi por delante para hacer la pelota ni nada, pero es que nos enganchó. Nos enganchó y luego también conocimos... Siendo novios todavía. Sí, sí. Digamos que fue... Después del Crucillo. Sí, después del Crucillo, por otro lado. Después nos planteamos en plan de... qué hipócritas somos al no cumplir con la Iglesia y casarnos con la Iglesia. Es decir, luego nos quedamos pensando, ¿por qué nos casamos con la Iglesia? Porque las fotos son más bonitas que una boda por lo civil. Es decir, un poco respetándolo, lo digo cómo me sentía en ese momento y ahí también. Bien, entonces nada, entonces nos enganchamos, bueno, con Cristobal y yendo a las minzas y demás. Y luego también, con tan buena suerte, porque también estamos buscando también algo que nos ayudara a continuar como una especie de catequesis en el matrimonio. O sea, que no se quedara en la ceremonia y etapa. Es decir, no vamos para casa y no, sino necesitábamos algo más. Entonces, par de semanas antes de casarnos, aparecieron Gisela y Edal, que es un matrimonio de Támara Aceite que pertenece a los equipos de nuestra señora. Y entonces la información que nos dieron, eso digamos que nos enganchó a... Es decir, nos abrió una luz en plan de esto es lo que queremos. La pastora familiar no la conocemos mucho, no sabemos si había o no había. En este caso un Támara Aceite, creo, después que no había. Es decir, sí, no me equivocan con un Támara Aceite, que me corrija, por favor. Entonces nada, entonces nos enganchamos a los equipos de nuestra señora, seguimos hoy día. Para quien no conozca a los equipos de nuestra señora, no es por venderlo, pero para que lo sepan, somos en... Un grupo de locos enamorados de nuestros señores, sí, un grupo de matrimonios, no solo de aquí... Corrida, me dice mi culpa. No solo aquí en la isla, sino un movimiento a nivel mundial. Luego nada, luego también, fue también Cristóbal Denny, llegó Jorge Martín de la Cova, que también le estamos muy agradecidos. Digamos que, bueno, ya nos empujamos más a la iglesia, bueno, nos pasamos antes de llegar a Jorge, si te lo estaba Cristóbal. Nada, nos enganchamos más, ya empezamos ya a colaborar más con la parroquia. Y... ¿Y qué más está? Ah, bueno, sí, sí, perdón, porque, vamos. Luego nos mudamos a Montaña Cardone, ¿otro pueblo de locos? No, no, sino que... Una sorpresa brutal nos llevamos de Montaña Cardone. Sí, también como decían antes, que antes de meter las cosas en nuestra casa, fuimos a la iglesia a presentarnos a Don Ambrosio. Y... Entonces, es decir, lo que sentimos fue inexplicable, en el sentido de... de todo lo bueno que nos transmitió, porque es una parroquia que se mueve, aquí hay una pastora familiar que... también es chaval. Y... así que nos enganchamos a ella, que hoy día seguimos en ella, aunque haya veces que por... el chiquitín no podamos ir, pero nosotros también somos miembros del Coro de Orquesta de la Hermónica de Canaria, y... y hay momentos, bueno, que por los ensayos muchas veces no podemos colaborar, pero... es decir, fue todo, es decir, de... no sé cómo explicar, es decir, de lo positivo... de lo positivo que afectó al que vaya Montoya Cargómez, no puedo venderlo, pero... le abren... le abren las puertas, porque... nosotros, por ejemplo, también que nos gusta mucho la música, bueno, que también nos dedicamos también un poco a la música, ahí todo el mundo canta, como una vez nos dijo lo mismo, que... ahí todo el mundo canta, saben de música, y la verdad que... es una pasada. ¡Diablo! Pues después de esta experiencia y este testimonio, lo que han vivido como novio, como matrimonio joven, ¿qué consejos? Igual aquí hay algunos, pero a otros no se escucharán, ¿no? El queso está grabado. ¿Qué consejos le darían a los que se preparan para recibir su sacramento, a los que han recibido hace poco, y que les pedirían a las comunidades y a las familias con más años de experiencia para acompañar a estas parejas? Bueno, ahora lo que se me ocurre es que... es un claro ejemplo, ¿no? La parroquia de Cardones en el sentido de acogedores, y eso sería lo ideal, que tuvieramos una parroquia, como decía Maricentos María antes, abierta, alegre, gente buena, gente humilde, donde ponemos el centro en Dios, en Jesucristo, la palabra de Dios, y vamos creciendo poquito a poco. Yo también lo que diría a las parejas también que van, que están con la duda, que estaban un poco con nosotros, que abran su corazón, es decir, también abran los ojos, desparrarme la vista, y déjense de decir, y no hagan caso a lo que la gente diga, porque cuando incluso nosotros fuimos a casarnos, no hubo nadie, pero nadie, que nos dijera que el matrimonio era posible. A ver, sí, ustedes dicen bien claro y todos no sabemos que el matrimonio no es fácil, pero que si luchas y estás ahí y demás, y también que también te casas porque, no es porque ella lo quieres o la quieras a ella, no es porque se quiera mutamente, sino vívalo, que aquí incluso lo tengo notado, vívalo como una vocación que les impulse crecer y quiéranse más, es decir, que sea un... Ahora que no se puede explicarlo, pero eso, pero quédense más y en cuanto a las parroquias también que abran las puertas también a los que vienen nuevos, es decir, enséñenle, no, yo qué sé, no que la imagen de la Virgen sea sola mía y yo me encargo solamente de vestirla, no, enseñen también a... a todos los demás que vienen y si nosotros nos tenemos que sentar en el suelo, pues nos sentamos en el suelo, pero abran las puertas porque es muy importante, porque yo de repente me encontraron casos que no te las abren, esto es lo que hay y ya está, y no, también hay que abrirse un poco también a... que sí, si tardes digamos que lo que es el contexto de la iglesia, pero abrirse también un poco también a las nuevas ideas es porque los que vienen también pueden aportar cosas nuevas. Y bueno. ¡Claro! ¡Claro! Seguirse a presentar al párroco cuando uno se mudaba yo creo que no lo hicimos sino la primera vez que nos mudamos, la segunda no, pero era una cosa que se hacía antes con frecuencia y sin embargo se ha perdido y fíjense que lo importante que es, ¿no? porque te abre la puerta a conocer una realidad, una red de personas, esas familias y familias que estamos diciendo que es la parroquia y que es tan importante en los primeros años de un matrimonio. Y pues también, perdóname un segundo, que se me olvide, no son los sacerdotes son los que tienen que ir diciendo que es el S, más no, los matrimonios también tenemos también a la calle. Nosotros, por ejemplo, sí, estamos aquí con otra señora, estamos en la pastoral, pero por ejemplo a Mariluz, a Pedro, a quien sea, en la aldea mismo, si necesitan ayuda, pues vamos, también tenemos que evangelizar y, no sé, echar una mano, no quedarnos encerrados, por lo menos nuestra opinión y un poco también nos enseñar y después, con la experiencia de mi vida, pues lo hemos aprendido. Esto no estaba preparado, o sea, ese es el camino, ya dice, gracias. Muy bien. Bueno, y, y,